Zarras Americanista, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. El día de hoy tenemos la previa del América vs. Cruz Azul. Recuerden que este partido se jugará a puerta cerrada por disposición oficial de las autoridades de salud. Todo México está en una fase de contingencia, si se puede decir así, por esta pandemia que se llama coronavirus. Ya hay casos en México, hay casos obviamente en todo el mundo. Me parece que los países que están más jodidos ahorita en el tema del coronavirus es Italia, España, Estados Unidos. Y en México no ha habido muchos casos, pero se dice que han ocultado bastantes casos que han pasado en México para minimizar el asunto. Yo no sé si los cines, por ejemplo, estén funcionando. Yo me imagino que sí, no he investigado ese tema. Pero por disposición oficial se dijo que no se va a jugar con gente el partido de nuestras águilas. Y también todos los partidos que restaban de esta jornada, Sabatina y Dominical, pues se van a jugar a puerta cerrada. Se había dicho que la jornada se iba a jugar también a mitad de semana para adelantar un poquito este tema de las semanas. Porque también iba a haber fecha FIFA y el partido de México se cancela. Bueno, tenía dos partidos, la selección mexicana se cancela. Por ahí incluso se dice que se pueden cancelar los olímpicos. O sea, muchas cosas que está haciendo este tema, esta enfermedad en todo el mundo. Pero bueno, la alineación rápido el día de hoy. Guillermo Ochoa, Paul Nicolás Aguilar, Bruno Valdés. También estará Emanuel Aguilera y Luis Fuentes. En la media regresa Cáceres después de que fue expulsado. Ya cumplió su partido de penalización. Richard Sánchez, está Córdoba, está Gio Henry. Y me parece que por izquierda estará jugando Andrés Ibargüen. Por ahí esa era la duda de quién iba a jugar como extremo. Pero bueno, una alineación competitiva la que presenta América el día de hoy. El partido es 8-15. Así que estén pendientes. Obviamente ya sabemos que todos lo vamos a ver desde casa. Dejen sus pronósticos aquí abajo. Yo creo que el América hoy puede ganar un 3-1. Me gusta un 3-1. Sé que Cruz Azul viene jugando mejor. Que viene haciendo mejor las cosas. Y no es que venga jugando mejor. Pero sí viene subiendo su nivel futbolístico. Sí viene haciendo un cambio en su esquema de juego. Se le ve diferente. Y América no ha encontrado la manera de tener un estilo propio. De ser, ¿cómo decirlo? Versátil. Si es que va a atacar por las bandas. Si es que va a atacar por el centro. No se le han visto variantes. América ha sacado puntos por individualidades. Y no me duele decirlo. No me apena decirlo. Cuando el equipo juega mal. Hay que reconocer que el equipo ha estado jugando bastante mal. Pero bueno. El partido va a estar interesante. Sin gente va a ser algo raro. Pero creo que también se puede llegar a disfrutar. Porque así puedes escuchar los gritos. Puedes escuchar las indicaciones de Miguel Herrera. Creo que es un partido que va a estar bueno. Interesante y es el último que vamos a tener. Por lo menos en dos o tres semanas. Porque se dice que eso es lo que se va a cancelar. La Liga MX. Y ya también se canceló la Femenil. La de Ascenso. La Champions. La Conca Champions. La Liga de Italia. La de Francia. La de España. La de Inglaterra. O sea. Nos han arrebatado el fútbol. Que hay una buena noticia. Que supuestamente ya están desarrollando una vacuna para esta enfermedad. Y que incluso ya podrían tener la cura. Entonces. Pues nos vamos a quedar sin fútbol. Nos va a tocar. Pues aguantarnos. Las ganas de seguir viendo a nuestro American Conca Champions. Y luego. Pues en la Liga MX. No sé qué tanto vaya a repercutir en el tema deportivo a nuestras águilas. Este parón. Pero a lo mejor es bueno. Porque si recuperas gente. Entrenas. Te pones bien físicamente. Y quizá pues puedas encarar lo que viene del torneo de una mejor manera. Pero bueno. Dejen sus pronósticos. Vayan a seguirme a Instagram. Arroba Dan Diez Águila. Arroba Dan Diez Águila. Por favor. Me falta muy poquito para llegar a mis primeros mil seguidores en Instagram. Arroba Dan Diez Águila. Facebook. Cremas de Corazón. Y Daniel Morales. Oficial. Para todos los que quieran ir a seguirme. Se los agradeceré mucho. Hoy ganamos. Ya se los dije. 3 a 1. Me parece que ese es el marcador. Que nos espera el día de hoy. Arriba. El América. Arroba Dan Diez Águila.